¡Hola, hola, hola a todos! Es una vez que voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video acaba de salir un nuevo código para canjear en Free Fire así que si eres nuevo en este canal yo te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido también recuerda seguirme en mi página de Facebook que estará acá abajo en la descripción ya que por ahí voy a estar haciendo directos voy a estar jugando con subs voy a hacer muchos sorteos por lo que es mi página de Facebook relacionada con Free Fire así que ahora sí, sin más que decir y pues ahora sí, sin más que decir ¡Quédate a ver este video! Ok, y para canjear este código es realmente sencillo lo único que tienen que hacer es ingresar a esta web que yo se las dejaré acá abajo en la descripción no tengan ningún problema con ingresar datos ya que es la web oficial de Free Fire así que no tengan ningún problema lo que debemos hacer es meter lo que es nuestra cuenta de Free Fire en este caso yo la tengo vinculada con lo que es mi cuenta de Facebook así que una vez que ya estemos aquí debemos de pegar el siguiente código este código lo podrán encontrar acá abajo en la descripción por si no lo ven así que pues yo voy a pegarlo y como pueden ver este es el código es un poco complicado si se lo intentan memorizar y luego pasarlo a lo que es esta página pero como les digo acá lo podrán encontrar el siguiente paso es darle en Confirm y como pueden ver en 30 minutos nos entregan nuestras recompensas así que si no las has canjeado ve en estos momentos a canjearlo igualmente la web estará acá abajo en la descripción para que no tengan ningún problema y pues ahora sí sin más que decir nos vemos en la próxima ¡Chao, chao!